¿No? Está haciendo tendencia en este momento en redes sociales y muchos se preguntarán ¿Por qué? Pues la verdad es que hay varias cosas. Uno, hubo un mensaje que Pedro Sola publicó este hace creo que fue fue ayer fue ayer o antier. Hace como dos días. Sí, creo que fue antier que publicó un mensaje, palabras más, palabras menos, diciendo que el país era un caos y que él en toda su vida, en sus setenta y cinco años de edad, jamás había visto México siendo el desastre que él ve, ¿OK? Desde su óptica. Él publica este mensaje y pues provoca una revolución, por supuesto, porque ustedes saben que nunca nos vamos a poner de acuerdo si no hablamos de religión y si hablamos de política. Son dos temas en los que de veras se pueden perder amistades, seguidores, y de todo. Entonces, para los que empiecen a decir que no hablemos de política, estamos hablando de Pedro Sola, que es un personaje que nos pertenece a la farándula, ¿no? Aunque el tema se vincule con la política. No estamos hablando en sí de política, estamos hablando de Pedro Sola. Entonces, Pedro Sola publica ese tuit y se vuelve tendencia y se arma tal desastre que hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, decide hablar del tema, ¿no? Y decide invitarlo a que se dé cuenta que las cosas, pues, no son como él cree, ¿no? Y entonces hay una cantidad de memes alrededor, ¿no? Producer de de Pedrito con AMLO, ¿no? De que AMLO se vaya a aventaneando y Pedrito se vaya a a la a la mañanera. Pues sí, que porque Pedrito es economista y el presidente, pues, bien chismoso, según dice. Entonces, bueno, hubo mucha polémica. Miren, hay un hay muchos temas que podíamos que que podemos sacar de aquí y yo creo que el principal y que seguramente ya se lo están recordando en las redes sociales, es que Pedrito en el gobierno pasado, la verdad es que si no le importó mucho que que el país estuviera inmerso en corrupción, ¿no? Era un caos, ¿no? Y era un caos también. Y y el sexenio antepasado todavía peor. Nosotros como norteños, ¿no? Nosotros como norteños de México vivimos una situación muy difícil, muy difícil con Felipe Calderón, muy complicada. La guerra de Calderón, ¿no? Sí, o sea, hubo bombas, muchachos, a a dos pasos de donde trabajábamos nosotros. O sea, se explotó un auto. Ajá. A dos cuadras. No, si daban ganas de salir corriendo de aquí de Juárez. Yo me acuerdo que eso pasó justo, pasó como seis y tantito, y yo como era de los que sí, como del Godín que salgo a las seis exactas, ni me di cuenta, porque ya estaba lejos. Ajá. Pero los que estaban ahí, escucharon ese ese ruido y fue un horror. Eso es solo una cosa, ¿no? Ajá. Y entonces yo, lo que la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué nunca habíamos visto al buen Pedrito reclamar este tipo de cuestiones? Porque eso sí era un caos. O la corrupción del gobierno de Peña Nieto y cuando ellos, en Ventaneando, fueron a sentarse a los pinos al lado de Angélica Rivera, que los recibió como reyes, ¿no? Para minorar el reclamo y el repudio público. Porque si alguien fue odiada en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se llama Angélica Rivera. Y ellos fueron a sentarse con Angélica como si nada estuviera pasando. Entonces, esa es la cuestión que se le reclama en redes sociales al buen Pedrito del por qué con Angélica Rivera todo era cool, todo estaba tranquilo, no había caos, según dice Pedrito, pero había este asesinatos de estudiantes. Bueno. Entre otras cosas. Entre muchas otras cosas. Entonces, así como, ay, Pedrito, pues es que, ¿cómo te ayudamos, Pedrito? No hay manera, ¿no? Pues no. No hay manera de ayudar al buen Pedro Sola, porque su misma historia lo confronta, su misma historia lo pone en caos, en caos. Otro súper. Sí, pues si nunca había reclamado durante los setenta y cinco años que tiene, yo creo que la de los veinte en adelante ya tenía conciencia, bueno, el micrófono lo tiene hace veintiséis años, ¿no? Ajá. Y en esos veintiséis años, nunca había reclamado hasta ahora que está el. Y es que te hay otra cosa que te va a. Es que, perdón, y no es, no, 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 no es agarrarla contra Pedrito y no es de que defendamos a a López Obrador ni nada. No, no, no. Pero ahí te va otra cosa. Formó parte del gobierno de Salinas de Gortari. Fue, vale, como economista, ¿no? Ah. Pero entonces no tenía un micro, pero bueno, formó parte. Sí, pero formó parte. ¿Pero qué era? Trabajaba en la con. En solidaridad. Solidaridad. Que no vería. Imagínate. Y de eso no habla. Ajá. O sea, yo no creo. O sea, en setenta y cinco años ha visto, yo creo que muchas cosas peores que la que estamos viendo ahora. Y mucho más cercanas. Porque ahora es un conductor que él mismo lo ha revelado, llega a la una de la tarde, lo dijo el otro día. Ajá. A la una de la tarde a trabajar y a las cuatro y media se va a su casa. Historia real. No hay más trabajo de mi Pedrito, lo cual está bien, ¿eh? Ok. Pero entonces, en aquella época, era un godín, y era un godín que iba a las casas en el interior de la república. Pedrito, con perdón lo que te voy a decir, pero no creo que en mil novecientos noventa y cuatro, cuando este país estaba cayendo en pedazos con la devaluación, no creo que no te hayas topado cosas más terribles al visitar esas ciudades. Claro. Ala, perdón, Alicia Padilla nos manda un super chat, dice, hola, feliz viernes, los extrañé, ayer, gracias Alicia. Sí. También nosotros los extrañé, perdón, los extrañamos mucho, ni cómo ayudarle a Pedrito, dice Abdel de la Rosa. Igual yo creo que el señor Pedrito paga impuestos, vota y es un ciudadano que bien puede opinar y se debe respetar su opinión, dice Sole Soledad. Sí, aquí lo que estamos diciendo es que, pues que sea parejo, ¿no? Ajá. A ver, a ver, Sole, es que mira, hay que entender que el que el tuit es muy dramático. Ajá. O sea, decir que en setenta y cinco años de vida. Jamás. Jamás había visto el país como está hoy, me parece muy temerario. Tiene como tres sexenios ya con micrófono, ¿no? Sí, cuatro. No, va cinco. A ver, en este Cedillo, ya estaba. Ajá. Noventa y seis, claro. Cedillo. Vicente Fox, Felipe Calderón. Tres. Enrique Peña Nieto. Cuatro. Cinco. Y Andrés Manuel. Son cinco. Cinco sexenios y este es el cinco sexenios con micrófono. Ajá. Pero él formó parte de uno de los sexenios más controversiales en la historia de este país, Carlos Salinas de Gortari. Desde ahí. Entonces, no, no, o sea, en el noventa y cuatro se se mataban políticos, sacerdotes, entre narcos, ¿no? Claro. Claro, era un Godín privilegiado en eh trabajando en el gobierno que le pagaba el gobierno, es decir, ese es nuestro problema. Por mi Pedrito Sola le puede bufar a quien quiera y tiene todo el derecho porque es un ciudadano como todos. Pero el asunto está en que las cosas no solamente es el presente, sino que es que hay que escarbar un poco más, ¿no? Porque en el sexenio pasado yo veía tanta indignación de la gente en redes sociales cuando él se tomaba las fotografías con la gaviota. O o todos quieren a la gaviota ahorita, ¿no? Ese es el asunto. O sea, estamos hablando de algo más de fondo. Y estamos hablando de alguien que ha formado parte del gobierno. Entonces, es como Pedrito, no sé, no sé, no sé, Pedrito, no sé. ¿Cómo ves, producer? Tenemos estrellitas acá en Facebook, Laura Garro nos manda saludos, chicos, Alex y producer, los amo, espero que estén eh bien, cuídense mucho por un favor, un abrazo. Gracias. Cálido, es lo que necesitamos, abrazos bien cariñosos, gracias, Laurita. Y calurosos. 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 Yesenia Trejo dice hola Alexito y producer X se les extrañó ayer y nos manda doscientas estrellas, muchas gracias, Jessy, saluditos, y también está Ana García que nos dice, abríguense bien, amigos, los quiero, los quiero, besos, muchas gracias, Anita, nos manda cien. Oye. Cien estrellas, espérame. Ah, hay más. Esto no para aquí. Dina G Vital nos manda cincuenta estrellitas sin mensaje, pero mandamos un abrazo bien, bien apretado. Oye, y pero el peor drama de don Pedrito sola. ¿Cuál es? Es que le regalaron una Alexa, la de la de Amazon. Ajá. Y entonces dice que 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 es un horror, dice, es un horror. Alexa, ya la de tener bien enfadada. Dice, estoy a punto de ponerme a platicar con ella. Ese es el peor drama de don Pedrito ahorita, ¿no? De la soledad que tiene que. ¿Cómo decía la mani, Wiss? ¿Cuánta soledad? Dice Norma, Andrea, hola Alexi, Jesús, producer, nos alegra saber que estamos juntos este viernes. Faranduleros, el clima está súper gélido en el norte, hoy es mi cumple, estoy triste, mi hija y nieta con el bicho, hoy mi Norma. Ay, bueno. Su hija y su nieta. Un saludo y un abrazo. Están acá en Chihuahua o están en el DF. Un abrazo, un abrazo tremendo. Un abrazo y que salgan pronto del bicho. Bueno, pues así están las cosas con Pedrito sola y por eso es tendencia y por eso se está hablando de él y bueno, aquí se lo platicamos pues a nuestro modo.